El reporte de este fin de semana es de 48 comparendos, 18 vehículos inmovilizados, 3 accidentes, donde resultaron 4 personas lesionadas. Dentro de eso es un accidente que el conductor de un vehículo choca contra una luminaria, la hace caer, ocasiona daño en su vehículo, las unidades de tránsito llegan al lugar, no encontraron a sus conductores o propietarios, se procedió a inmovilizar el vehículo, y luego, posteriormente se supo que no tienen lesiones y ya les compete a ellos la situación del arreglo de esta luminaria. Recomendaciones las que siempre hacemos a todos los conductores, especialmente propender por el respeto a las normas de tránsito, que son normas de vida, que entendamos que no estamos solos en la vía y que de nuestro buen comportamiento depende cuidar la integridad física de nosotros y la integridad física de las demás personas. No podemos, de pronto, irrespetar las normas de tránsito porque podemos ocasionarles daños a terceras personas. Por eso, la recomendación que quiero hacerles es el respeto al semáforo de luz roja. Lamentablemente vemos cómo se ha proliferado esta situación. Que entiendan que este dispositivo electrónico es para que cada uno tenga su turno en una intersección.